Buenos días, mi nombre es Enuvio Peña Díaz, soy la hermana del muchacho que fue asaltado en el municipio de Julio Antonio Meya, Santiago de Cuba. Primero que todo, quiero dejar bien claro que a mí nadie me está pagando nada, no tengo nada que ver con la imposición, ni tengo nada que ver con problemas políticos, ni tengo nada que ver con eso. Soy solamente una hermana desesperada por la situación que está viviendo mi hermano en estos momentos. Mi hermano se encuentra en estos momentos en el municipio Meya, Santiago de Cuba, en el cual nosotros nacimos y nos pasamos buena parte de nuestras vidas. Mi hermano va allá cada rato a ver a mi familia, a ver a su abuela, a ver a todas las personas. Él se encontraba en Meya, cerca de la farmacia, con un amigo de él que se llama Roilán Álvarez, que es criado junto con nosotros también. Llegaron dos muchachos y lo asaltaron. Roilán interferió, pero le tiraron varias puñaladas. Bueno, no pudieron aguantar a los asaltantes. A mi hermano le dieron unos golpes. Ellos automáticamente se dirigieron a la estación de policía a hacer una denuncia, porque le habían robado la mochila a mi hermano, un robo con violencia, y en la mochila tenía 70 mil pesos. Cuando llegaron a las ocho y media, aproximadamente, ocho y media, ocho y veinte, a hacer la denuncia, el carpeta de guardia dijo que él no iba a hacer la denuncia, que tenía que venir al otro día. Mi hermano con golpes en la cara, mi hermano discapacitado, que le faltan sus dos manos completamente, con golpes, y así todo el carpeta decidió, no sé, la denuncia, dijo que no, que al otro día. Después de eso, tengo la información de que uno de los asaltantes tiene vínculo familiar con el carpeta. Cuando se empezaron a hacer videos y la noticia empezó a subirse para las redes sociales, entonces aparecieron la gente de la seguridad a actuar, y entonces fue cuando procesaron la denuncia, después de haber pasado cuatro horas. Uno de los asaltantes fue aprendido ayer, el otro aún está suelto en estos momentos del municipio Palmarito de Cautos, del municipio Julio Antenio Media también, como si nada estuviera pasando. Yo tengo su nombre y su apellido, y entro bastante en las redes, y lo veo conectado todo el tiempo. Entonces no entiendo cómo es posible que aún ese muchacho esté suelto en un municipio tan pequeño como el municipio Mella. No sé qué cosa está pasando. Yo pido justicia para mi hermano porque estoy desesperada. Ya digo y he explicado varias veces que mi hermano es impedido físico. Le faltan sus dos manos, el dinero que le robaron, el dinero y el sostento de aquí de la casa, que todo el mundo sabe que la situación en Cuba está bien difícil. Hago esto público. No quiero que le pase más nada a mi hermano. No quiero que me amenacen a mí, porque ahorita estaba haciendo una directa y me la tumbaron. Yo no hubiera llegado a este punto si esto se hubiera resuelto de otra manera. O sea, tuvieron cuatro horas para efectuar la denuncia, a coger a los ladrones y no lo hicieron. Dieron tiempo a que los ladrones se escondieran, a que el dinero fuera gastado. Y ahora, ¿quién le repone ese dinero a mi hermano? Mi hermano está en estos momentos en Santiago de Cuba, en el municipio de Los Antonio Mella, que no tiene cómo venir para La Habana porque todo el mundo sabe que un pasaje cuesta tres mil, cuatro mil pesos por fuera porque no hay pasajes para venir. ¿Me entiendes? Yo no tengo ese dinero para enviárselo tampoco. Mañana es el Día de los Padres. Mi hermano tiene un niño de ocho meses. Es su primer año de papá. ¿Me entiendes? Y se lo va a pasar fuera de su hijo. Entonces, no quiero. Y vuelvo y repito, quizás me vean un poco nerviosa porque tengo problemas de salud, soy diabética, llevo días, llevo desde el proceso, llevo cuatro días casi con la azúcar alta, la presión altísima también. Muy nerviosa. Si se dan cuenta en este video, estoy bien nerviosa. Nadie me está mandando a hablar. Nadie me está mandando a decir absolutamente nada. Yo estoy en mi casa. A mí nadie me está pagando. A mí nadie me está prometiendo nada. No quiero que después inventen, que fui pagada, que me mandaron, que me pusieron una recarga. No quiero ningún tipo de invento. Solamente estoy pidiendo justicia para lo que le pasó a mi hermano. Porque si ahora yo cojo un cartel y salgo a la calzada donde yo vivo, porque yo vivo en una calzada con un cartel que diga Patria y Vida, al momento aparecen 10 patrulleros con 10 personas, la seguridad del Estado, me meten presa, me llevan, ¿me entiendes? Y me desaparecen. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los ladrones, mi hermano, todavía siga suelto? Ah, pero no tengo la información de cuál de los dos asaltantes es el que familia del Capeta, si es que está preso o el otro. No tengo esa información todavía, ¿me entiendes? Entonces, yo pido justicia para la situación que está pasando mi hermano en estos momentos, ¿me entiendes? El que andaba con mi hermano, Roilán Álvarez, que es criada con nosotros, le tiraron puñaladas también. Y Roilán no pudo hacer una denuncia. La denuncia de Roilán no fue aceptada. ¿Cómo es posible que no acepten una denuncia de una persona que también fue agredida? Aunque la puñalada no la hayan dado, fue agredida también. Hubieron testigos de 10 personas ese día y no quisieron aceptar la declaración de ningún testigo. Hasta después que pasaron cuatro horas que vino la gente a la seguridad para que esto no se tornara un problema político. Yo, sin ningún tipo de...